bienvenidos entonces todos y cada uno de ustedes los que están aquí muchas gracias por estar con nosotros queremos agradecer la hermana Gisela Mende que ha aceptado la invitación de entregar este taller de estudio de las escrituras ella va a ser la que va a exponer hoy día y ella ya ahí estaba mostrando su ya está compartiendo pantalla con lo que va a enseñar así que muchas gracias hermana Gisela recuerden que al final le vamos a poner nota y vamos a compartir cada uno nuestra opinión así es que le vamos a dar el tiempo a la hermana Gisela Mende hermana Gisela todo su tiempo gracias hermano Zagar gracias hermano por estar aquí bueno me gustaría si ve alguien puede buscar eh segundo Nefis cinco dieciséis y veamos que el libro que en el libro de Mormosa se siguió el modelo de edificar templos para el sabio propósito del señor vamos a ver cuál será ese propósito quién puede leerlo hermano Jessica Pinto tiene la manito levantada ah bueno hermana Jessica hola hermanita ahí leo ya gracias y yo Nefi edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón salvo que no se construyó de tantos materiales preciosos pues no saliaban en esa tierra por tanto no se pudo edificar como el templo de Salomón pero la manera de construir de su construcción fue semejante a la del templo de Salomón y su obra fue sumamente hermosa ok ¿qué nos dice entonces esa escritura? que edificaron un templo y no pudieron hacer de la misma forma que estaba hecho el templo de Salomón porque no tenían los mismos recursos pero se construyó semejante a la del templo de Salomón ¿y cuál será ese propósito por la construcción de templos? para que se puedan hacer las ordenanzas ya entonces aquí tenemos el templo de Salomón lo hice en dibujo animado y una foto vamos a la siguiente y esta es una lo saqué de del manual de presidentes de la iglesia en el capítulo 45 del presidente Brighamian dice ¿por qué se están construyendo tantos templos en los últimos días? ¿por qué la construcción de templos provoca el dolor del doblar de las campanas del infierno? ¿por qué hay tanta prisa en hacerlos? ¿qué podemos pensar en cuanto a esto? ¿por qué creen que se están construyendo tantos templos en los últimos días? ¿hermana? ¿sí? yo creo que primero que todo que está inminente la llegada del Señor Jesucristo ¿no es cierto? estamos ya como al al filo como se dice está por llegar por todas las señales que tenemos y porque como decía recién la hermana necesitamos hacer la obra vicaria y nosotros sin ellos ni ellos sin nosotros entonces necesitamos unir la familia ¿no es cierto? buscar los eslabones de esa cadenita para poder hacer la la cadena completa exacto gracias hermana vamos a ver ¿qué me puede ayudar a leer aquí? esta primera yo la leo hermana hermana Nori bienvenida adelante es absolutamente necesario que las que los santos reciban las ordenanzas adicionales de la casa de Dios antes que su breve existencia llegue a su fin de modo que puedan estar preparados y totalmente capacitados para ser admitidos por todos los sentinelas que guardan la entrada al reino celestial y a la presencia de Dios la siguiente la leo sí la construcción de templos los lugares en que se administran las ordenanzas de la salvación es necesaria para llevar a cabo el plan de redención y es un tema glorioso para discursar a los santos ajá entonces ¿qué nos dice? vamos a ver ¿qué nos dice? primera de Pedro cuatro seis ¿quién le gustaría leerlo? Fabricio ¿puede leerlo? sí, sí déjeme que lo encuentro no, no, no ahí lo busco cuatro versículos seis porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos para que sean juzgados vivos en la carne según los hombres pero vivan en el espíritu según Dios ajá ¿qué pueden pensar en cuanto a lo que hemos leído y esta escritura? ¿qué nos enseña? bueno que lo primero me refiero a lo que dijo Pedro que el evangelio también se está predicando en el mundo en el mundo de los espíritus a las personas que fallecieron sin conocer el evangelio para que puedan vivir en espíritu como dice ¿no? y por eso es absolutamente necesario que que las personas hagamos tengamos los templos cercas y podamos ir a los templos y estar continuamente haciendo la obra por estas personas que están aceptando el evangelio en la actualidad allá arriba y bueno y que la construcción de los templos en este en este tiempo se está acelerando muchísimo justamente para poder cumplir estas profecías así es gracias hermano Fabricio hermana Noris y hermana Jessica entonces continuamos con esto a nosotros nos corresponde hacer lo que el señor requiere de nuestras manos y entonces dejar en la suya los resultados nos corresponde trabajar con gozosa buena voluntad y si construimos un templo que valga millones en dinero y exige todo nuestro tiempo y nuestros medios tenemos que dejarlo atrás con buen ánimo de corazón cuando el señor en su sabiduría nos lo indique si el señor permite que nuestros enemigos nos hagan abandonarlo debemos abandonarlo con la misma alegría con que disfrutamos una bendición no importa lo que el señor haga o que hace con la obra de sus de sus siervos pero cuando él nos los manda él debe ser debe de su pueblo es obedecerle el deber de su pueblo es obedecerle debemos tener tanto gozo en edificar un templo aunque sepamos de antemano que una vez terminado nunca entraremos en él como si supiéramos que hemos de vivir aquí por mil años para disfrutarlo esto es una cita todo esto de presidente Brighamian recuerda cuando se estuvo construyendo el templo de que ellos estaban tuvieron que enterrarlo cuando venían los soldados ¿quién puede comentar algo en cuanto a esta experiencia que tuvieron nuestros pioneros y con la importancia que ellos le estaban dando a la construcción de su templo ¿quién quiere comentar algo maestra sí adelante no sé si me escuchan bueno así como en la antigüedad estábamos diciendo de estos templos que quedaron a medio acero y tuvieron que tapar para que no fueran vistos yo creo que en la actualidad pasa lo mismo hay muchos templos que están siendo dedicados y están siendo edificados construidos y realmente no sabemos si vamos a poder entrar en ellos en el caso nuestro en Antofagasta imagínense hay hay muchas hay muchos países donde se están construyendo templos pero no todos van a alcanzar a entrar a esos templos por eso se nos dice que tenemos que apresurar la obra prepararnos para la segunda venida cierto tenemos que estar preparados y los templos se están haciendo por ese mismo motivo porque la obra está a pasos agigantados maestra sí gracias hermana yo estaba pensando también en que la la gran importancia que ellos sabían que tenía aún cuando ellos tuvieran que como decían aquí si tuvieran que dejar el templo hecho y no poder utilizarlo el señor lo iba a tomar como si ellos lo hubieran hecho y ellos tenían esta visión de que podían pasar mil años para disfrutarlo o sea que ellos sabían que estaban edificando un templo para el milenio y recuerdo cuando ellos muchos entraron al templo solamente pudieron entrar al templo hacer su investida y luego huir porque la persecución era dura así es y ahora inclusive estaba recordando que en Venezuela hubo un tiempo en que cuando empezó este gobierno casi el templo es profanado llegaron hombres del gobierno querían entrar porque decían que en el templo se estaban guardando que se estaban escondiendo comida para o sea ellos siempre tenían que querían que la culpa de las cosas era para los demás entonces el señor logró de una manera misteriosa porque el presidente del templo era era afecto al gobierno si no hubiese sido eso ellos hubiesen profanado el templo él les habló y le dijo lo que era el templo pero el señor siempre va a ayudarnos en cuanto a los propósitos que él tiene y que nosotros podamos hacer por nuestros antepasados el presidente también ha dicho lo siguiente ¿quién puede leerlo? ¿alguien que no haya leído? Yo leo hermana bueno adelante el milenio será una época de unión paz y servicio en el templo el milenio consiste en lo siguiente los miembros de la iglesia y reino de Dios vivirán todos en unión el reino progresará hasta vencer todo lo que se oponga al sistema de los cielos y Satanás será atado y sujetado todo lo demás será como es ahora comeremos beberemos y vestiremos ropa la gente tiene que ser santa y así la tierra bajo sus pies será santa la gente debe ser santa y estar llena del espíritu de Dios y todo animal y todo lo que se arrastra sobre la tierra estará repleto de paz el suelo aumentará su fertilidad y sus frutos serán el alimento del hombre cuanto más pureza exista menos intensa será la batalla cuanto más compasiva seamos con los animales mayor será la paz mayor será la paz y se desvanecerá la naturaleza salvaje de las bestias de la creación si la gente dejara de servir al diablo mientras viva hasta llegamos sigo si si esta congregación se resolviera a poseer ese espíritu habrá llegado el milenio a esta misma casa si los habitantes de esta ciudad poseyeran ese espíritu si la gente de todo el territorio poseyera este espíritu habrá llegado aquí el milenio si todo el pueblo poseyera ese espíritu el milenio estaría aquí y entonces se expandiría por todo el mundo hasta ahí hermano hermano sagar que puede rescatar de eso que usted ha leído bueno primero que esta declaración es verdad y segundo nos indica que aquellas personas que tienen el espíritu consigo que guardan los mandamientos que respeta sus convenios en el templo pueden hacer el lugar donde están un lugar santo incluso dice que el milenio puede comenzar prácticamente al tiro inmediatamente no va a haber una una gran diferencia con relación a lo que un santo de los últimos días vive aquí con relación a cuando vive en el milenio porque se ha preparado de tal manera se ha preparado de una manera tan espiritual y ha guardado los mandamientos y convenios que no va a ser mucha la diferencia de vivir una vida santa que cuando vive en el milenio exacto me gusta mucho esta parte donde dice que si la congregación se resolviera a poseer ese espíritu habrá llegado el milenio a esta misma casa que hermoso verdad que podamos pensar que mientras nosotros nos esforzamos por ir al templo por vivir esos convenios que que hemos hecho con el señor por mantenernos de una manera santa el milenio habrá llegado a nuestra casa como dijo hermano sagal no vamos a diferenciar mucho cuando pasemos el velo y estemos en el milenio vamos a ver que parte de lo que estamos haciendo aquí continúa allá en el milenio quien puede continuar con la siguiente parte maestra si puedo si adelante dice si permiso dice en el milenio cuando el reino de dios se haya establecido con poder gloria y perfección sobre la tierra y el reinado de la iniquidad que por tanto tiempo ha permanecido sea sojuzgado los santos de dios tendrán el privilegio de construir sus templos entrar en ellos y llegar a ser en cierto sentido columnas en los templos de dios apocalipsis tres doce puede leerlo apocalipsis tres doce tengo si al que venciere yo le haré columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá afuera y escribiré sobre él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo que puede agregarle a eso hermana susana bueno dice que ya gloria y perfección sobre la tierra dice cuando el reino de dios se haya establecido y tendremos el privilegio de construir templos y entrar en ellos así como lo hacemos ahora y en cierto sentido ser columna del templo de dios o sea ser parte de ese templo eso es lo que siento yo y vamos a sentir mucho gozo mucha alegría de estar todos unidos en paz como dice ahí unión y armonía qué lindo verdad qué lindo que podamos tener esta promesa de que podamos ser columnas en los templos de nuestro dios qué querrá decir eso alguien que puede aclarar un poquito eso qué quiere decir ser columnas en los templos de nuestro dios creo que una de la de los pensamientos que debemos tener cuando cuando leemos esta parte dice al que venciere primero al que vence qué qué tiene que vencer se acuerdan el mundo el mundo exactamente hermano Fabricio el último mensaje de nuestro profeta nos dice que nosotros debemos vencer al mundo o sea cuando un santo de los últimos días vence el mundo está por sobre cualquier cosa mala por cualquier cosa negativa por cualquier maldad por cualquier suciedad entonces cuando una persona vence cierto este mundo está no sólo capacitado para ingresar al templo con una recomendación sino que si vence el mundo hay una promesa que dice que va a ser parte del templo incluso lo lo menciona como una columna y el interior de los templos que son hermanos que que son el interior de los templos todos nosotros decimos es sagrado un templo en su interior es sagrado y si nosotros llegamos a ser una columna verdad metafóricamente llegamos a ser una columna del templo o sea nosotros hemos vencido al mundo y estamos consagrados a la obra consagrados absoluta y totalmente a la obra del reino de nuestro salvador jesucristo es es un privilegio es una bendición es una promesa es es algo hermoso pensar que nosotros podemos llegar a ser una parte del templo como una columna que es tan importante el hermano Juan Posa levantó la mano también quiere decirle algo hermano Posa a ver recuerden que la la palabra columna se emplea cuatro veces en las escrituras cuatro veces y para compararlo con otras cosas ya y una de las principales escrituras está en en Gálatas en Gálatas creo que el capítulo 2 cuando cuando el apóstol Pablo se refiere a a la presidencia de la iglesia en ese tiempo que era Pedro Santiago Juan que ellos eran columnas de la iglesia entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que el señor quiere decir a nosotros que si si nosotros somos capaces dignos y guardamos todos los mandamientos y ordenanzas del señor seremos considerados columnas ya eh de los templos es decir eh el templo no tiene ningún sentido si las personas no lo visitan si las personas no asisten a él y y las personas que asisten en él tienen que ser puros ya entonces y el señor promete que las personas que entran con pureza a hacer sus convenios saldrán con con poder de ahí ya así como Pedro Santiago Juan tenía ese poder ya y esa dignidad ya y eran columna para la iglesia nosotros podemos ser columna para los templos para nuestros hermanos para los nuestros barrios nuestras estacas ya en la medida en que asistamos a los templos ya esa es la relación que que habla y que menciona el templo de hecho el templo de concepción si ustedes se fijan en el cuarto de investidura tiene columnas y esas columnas justamente nos representan a nosotros eso quiere decir gracias hermano Juan estaba pensando mientras usted hablaba que eh al convertirnos nosotros en columnas eh es como que detenemos a Satanás él no va a poder tener el poder sobre nosotros porque nosotros estamos representando eh esas columnas con nuestra dignidad con nuestro eh servicio con eh con nuestro eh santidad que podamos llegar a tener al visitar el templo de nuestro Dios y de esa manera entonces también nos convertimos en en columnas en los templos de nuestro Dios gracias hermano Zagar y hermano Juan por hermana Gisela si eh adelante yo yo estaba pensando que cuando habla de columnas yo pensé en 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 pilares ¿no? como que nosotros nos vamos a transformar en esos pilares donde la gente se va a apoyar y yo pensaba lo que decía recién el hermano eh Zagal de de que tenemos que ser puros para entrar al templo y todo eso yo decía debemos hasta abandonar el pecado favorito como dijo dijo en la última conferencia el profeta ¿no? o sea y eso entonces ahí estamos venciendo al mundo tenemos que abandonar todo nuestro pecado nuestro nuestro orgullo nuestra envidia nuestro no sé mal hablar y y vencerlo para poder transformarnos en estas columnas que bien aclaró el hermano Posas también lo que significa ¿no? exacto gracias hermano Fabricio eh ¿quién puede leer esta parte? yo la leo hermana ya me ganó ya y oficiarán por sus muertos entonces nuestros amigos vendrán a nosotros y aún quizás algunos que ya hemos conocido aquí y recibiremos revelaciones para conocer a nuestros antepasados hasta nuestro padre Adán y nuestra madre Eva y entraremos en los templos de Dios para oficiar por ellos entonces los hijos serán sellados a los padres hasta formar una cadena perfecta hasta Adán de modo que exista una cadena perfecta del sacerdocio desde Adán hasta el fin ¿qué podría completar a esto hermana? es que recién en el en el párrafo anterior yo me quedé pensando que dice que los santos tendrán el privilegio de construir y entrar en el templo entonces yo pensaba significa que todas las personas en el milenio todas deberían o podrían entrar en los templos ¿verdad? exacto porque perdón disculpe que la interrumpa porque porque si los que van a estar en el milenio son quienes los miembros de la iglesia fieles ¿verdad? y de no tan solo miembros de la iglesia sino que afuera en el mundo también hay gente muy buena que cree en Dios que no tiene todo el evangelio ¿no es cierto? en su plenitud pero si son buenas personas entonces aquí dice que vamos a hacer sellado hasta Adán es decir va a ser una como yo decía recién una sola cadena vamos a empezar y se va a cerrar en en Adán entonces dice que la cadena perfecta del sacerdocio hasta Adán entonces yo estaba pensando como le decía en eso que todos podrán podrán entrar entonces al templo ¿verdad? o estoy un poco equivocada y todos los que fueron los que murieron justos hermano perdón por eso le digo o sea las personas que van a vivir en el milenio ¿no es cierto? son quienes son justos son quienes nos siguieron a Satanás que no conocieron la plenitud del evangelio tampoco sí hay mucha gente como decía el presidente Nelson hay mucha gente de otras religiones que son gente buena y no no tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio aquí pasaron el velo y ellos serán salvos porque no conocieron el evangelio y se les predicará en el mundo los espíritus y ellos aceptarán o rechazarán pero estas ordenanzas se deben completar en el milenio porque cuando muchos se harán de ellos pero y la de la familia de ellos entonces es una larga tarea que tenemos quizás la pregunta de la hermana Yanet es que la conjunción que tiene es que como vivirán personas que no son miembros de la iglesia también ahí que son justos ella pregunta si ellos también van a entrar al templo ¿esa es la pregunta? sí sí hermano esa era la pregunta no nadie puede entrar al templo sin cumplir con los requisitos tiene que tener una recomendación para el templo y usted sabe cuáles son los requisitos los mismos requisitos de ahora serán en ese entonces ya entonces en el milenio cuando el presidente dice que nuestros amigos vendrán a nosotros es buscando que les prediquemos el evangelio ya y que se bautizan para poder entrar al templo ok y aquí hay algo que dice que algunos como dice hermano algunos vendrán a nosotros algunos conocidos y otros no yo pienso que cuando se hace la obra por ellos en el milenio ellos si la aceptan van a tener la oportunidad porque van a tener las ordenanzas completas para hacer el resto de ordenanzas cuando estemos en el milenio si ellos son si ellos aceptaron el evangelio si recibieron todas las ordenanzas del templo cierto hermano posa y es correcto pero como digo la pregunta de la hermana viva más allá porque sabemos que en el milenio van a haber personas que no son miembros de la iglesia que también vivirán y que son personas honorables y son justas ellos como vivirán en el milenio no significa que ellos van a entrar así en esa condición de no miembro de la iglesia al templo tendrán que aceptar el evangelio bautizarse obtener su recomendación y así podrán entrar igual y hacer la salvación por su propia familia gracias hermano cosas y hermana hermanita Gisela fue eso que nos sugiere y siempre se nos está recalcando que tenemos que tener la recomendación al día exacto exacto había quedado a ver creo que fue en esta sí en esta este ok entonces aquí nos sale la cantidad de templos que hay en el mundo eso todos esos puntitos que ustedes ven ahí son templos hay perdón ya voy voy pensé que lo había compartido ok ok ahora sí entonces como ven aquí las los diferentes templos que hay hasta el 30 de enero del 2022 estaban estos templos esparcidos por el mundo y aquí hasta el 2021 del 2022 la iglesia ha dedicado 170 templos con dos más programados para ser dedicados en mayo 44 templos bajo construcción 49 templos anunciados pero miren esta esta nueva del total de 265 templos 83 han sido anunciados por el presidente Russell M. Nelson durante su cuarto año como presidente de la iglesia qué piensan ustedes de esta ahora podemos pensar por qué ustedes creen que se están dedicando tantos templos yo creo hermana Gisela que es porque son tiempo queda poco tiempo van a pasar muchas cosas y se va a requerir cierto el poder refugiarnos en esos templos y queda poco exacto el presidente Nelson lo ha dicho verdad en las dos últimas conferencias él lo ha recalcado una y otra vez el tiempo se está acabando hermana además el presidente Nelson dijo que en estos tiempos tan convulsionados y difíciles no va a ser posible que sobrevivamos sin nuestro testimonio y sin la influencia del espíritu y donde lo lo entonces por eso tanta urgencia y tanto templo de hecho acá en Santiago Oeste también hay anunciado un templo todos queremos saber dónde va a ser todos decimos no si va a ser en el patio de mi casa lo voy a tener aquí atrás mío pero claro yo creo que eso es lo que ha dicho el presidente Nelson de que nos vamos a sobrevivir sin el espíritu y sin y en el templo donde nos aferramos más todavía a él exacto gracias hermana fíjese que aquí en en latinoamérica ha habido una construcción de templos bastante crecida ¿verdad? dice en construcción o programados para la palada inicial en funcionamiento o programados para dedicar la red rededicación o bajo renovación o programado para renovación para renovación entonces dentro de eso en descripciones de templos están estos templos de latinoamérica y en eeuu y canadá también tenemos un montón de templos templos también enunciados en construcción programados por la palada inicial en funcionamiento o reprogramados en renovación o o programados para renovación vemos muchísimos muchos templos que se están dedicando a medida que el tiempo se está acercando ¿verdad? y templos en Europa templos en África vemos ¿verdad? 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 estaba estaba pensando que cada vez que se construye un templo por ejemplo yo como argentino cada vez que se construye un templo en Argentina que se anuncia que se va a construir un templo en Argentina saltamos ¿no? y festejamos todo en ese momento bueno o o cuando o cuando está se va a construir un templo en Chile por ejemplo yo que hice la misión en Chile también festejo ¿no? pero por ejemplo no festejo tanto cuando se va a construir a ver un templo de África porque me parece que está tan lejos y me parece a mí ahora teniendo esta lección esta clase que nosotros debemos tener ese ese la misma alegría la misma espontaneidad saltar de alegría cuando se construye un templo donde sea porque es maravilloso lo que usted nos está enseñando en este momento claro fíjese que en los templos por ejemplo en sitios donde no se podían construir y como en África en esos en esos en algunos países donde era más difícil pero ya está llegando y vemos como el señor está apurando su obra y es maravilloso de verdad que podamos nosotros ser testigos en este tiempo de la construcción de templos porque nosotros sabemos la importancia que tiene la edificación de templos no solamente para nosotros sino para nuestros antepasados ok fíjese que aquí nos habla también del templo de Dubai emigratos árabes unidos del oriente medio áfrica norte templos de lai hawai con uruguay área área de américa del norte oeste y eeuu si hermana iba a hablar algo si no le iba a decir que viendo lo que estas imágenes que tú tienes que usted tiene son muy pocos lugares en la tierra donde no hay templos y si no me equivoco en la imagen de recién en Sudamérica creo que vi en todas partes en todos los países excepto unas islitas que están como en la parte del Caribe me parece que en las Guyana me parece que ahí no hay pero en todo el resto de los países sí hay varios templos ya exacto se está proclamando la palabra en todo el mundo y eso es vamos a ver que nos ha dicho el presidente Nelson ¿qué le gustaría leer? ¿leo? sí por favor dice no recosijamos de que se construyan más templos en todo el mundo con la dedicación de cada nuevo templo el mundo recibe poder divino adicional para fortalecernos y contrarrestar los esfuerzos del adversario que se intensifican cada vez más ¿qué puede añadir usted a esto hermano? de que la construcción de templo es como para acelerar la obra de salvación y también para aumentar el poder de Dios sobre la tierra para poder resistir los ataques del adversario o los ataques del adversario ajá continúe en esta en esta segunda parte dice ¿sigo leyendo esto? sí a medida que nos esforzamos por vivir las leyes mayores de Jesucristo nuestro corazón y nuestra naturaleza misma comienzan a cambiar a fin de elevarnos por encima de la atracción de este mundo caído el salvador nos bendice con más caridad humildad generosidad bondad autodisciplina paz y descanso ¿qué serán las leyes mayores de Jesucristo? ¿el evangelio de Jesucristo? no sé hermanita ¿y más? hermana Gisela la hermana Noris Amaya levantó la mano hermanita diga eh hermana cuando estaban hablando anteriormente en cuanto al el testimonio y el espíritu del templo que dijo la hermanita que no el profeta enseñó que no íbamos a poder sobrevivir sin esto eh me hace memoria eh de que los templos están construyendo y van a paso acelerado y cuando la hermana tocó esto me hace memoria de que el adversario ataca de una manera más fuerte ¿verdad? por eso debemos de estar eh asistiendo al temento bueno en mi caso me quedan lejos los templos y se está construyendo uno en mi ciudad pero no se sabe en qué año va a estar listo ya esperamos que pronto eh pero recuerdo cuando se construyó en mi país el primer templo fue fue una situación terrible ¿verdad? porque nosotros pudimos vivir y de ahí ahora acá en en nuestra ciudad igual eh apenas anunciaron el templo creo que dos o tres semanas después estuvo el estallido social aquí en Chile y y cuando se anunció el templo nosotros hablamos con las hermanas ¿verdad? que deberíamos de estar preparadas porque anteriormente en Honduras nos había ocurrido lo mismo eh apenas se anunció eh al presidente le dieron golpe de estado y fue ay eso retrasó el templo tanto pero vemos que que eso lo bueno no sale adelante siempre el templo está ahí y a pesar de toda la adversidad y los ataques que puedan haber la obra del señor gracias el internet me llamó mucho la atención hablando anteriormente gracias hermana Noris hermano Sagal usted que podría agregarnos en cuanto a esas a vivir esas leyes mayores de Jesucristo cuáles serán bueno las leyes mayores de Jesucristo son aquellos compromisos que nosotros adquirimos en el templo eh tengo una pregunta ¿de dónde de qué país es la hermana Noris Amaya? de Honduras Honduras ya por eso habló de golpe de estado de que se atrasaba tanto producto de la crisis política que que se vive en ese país sí hubo golpe de estado cuando se se construyó el primer templo en mi país Honduras pero ahora vivo en Chile entiendo Noris y me hizo recordar también una reunión que tuvieron los líderes de de Venezuela tuvieron que viajar a a Colombia se acuerda hermana Gisela que yo publiqué un artículo de de presidentes destaca que viajaron todos a a a Colombia y tuvieron una reunión con un apóstol no me acuerdo qué apóstol fue pero fue fueron fue una reunión muy 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 emotiva y el señor eh ve los medios dependiendo de la situación política de cada país el señor siempre los tiene en cuenta a todos a todos sus hijos y él no olvida a nadie y pero creo que esta cita como dice la hermana Gisela que a medida que nos esforzamos por vivir las leyes mayores de Jesucristo nuestro corazón y nuestra naturaleza misma deben comenzar a cambiar y nuestro profeta nos lo ha dicho de todas las formas que nosotros debemos cumplir y guardar y y mantener nuestros convenios que hemos hecho que son las leyes mayores leyes de salvación del evangelio de Jesucristo muchas gracias hermano hermana Nori y hermano Marcelo piense que me gusta mucho esta parte donde dice que a medida que vivimos esas leyes mayores el salvador nos va a bendecir con más caridad humildad generosidad bondad autodisciplina paz y descanso que piensan ustedes de esas esa promesa del señor al vivir las leyes mayores de Jesucristo bueno el señor lo ha prometido a través de su profeta que cuando las personas se esfuerzan por vivir las leyes mayores de Jesucristo él él prometió de que nosotros íbamos a tener paz en esta en nuestra vida independientemente de que en el mundo esté convulsionado total y completamente nosotros vamos a tener paz en nuestro interior al vivir al vivir los mandamientos de nuestro del evangelio de Jesucristo pienso que ese es el esa es la vía ese es el camino esa es la única dirección con la cual nosotros debemos apuntar y mirar exacto gracias hermano Marcelo hay una cita que él mismo reafirma el presidente Nelson a quien le gustaría leerlo que no haya leído hermano Marcela si si lo leo ahí está reafirmo una profunda enseñanza del presidente Edward Tass Benson los hombres y las mujeres que entreguen su vida a Dios descubrirán que él puede hacer mucho más con su vida que lo que ellos mismos pueden hacer les dará más gozo ampliará su visión avivará su mente elevará su ánimo multiplicará sus bendiciones aumentará sus oportunidades confortará sus almas les dará amigos y los colmará de paz qué lindo qué puede añadirnos de eso hermana Marcela bueno es una promesa hermosa no y es así para mí si nosotros le dedicamos es como dice el presidente Benson dedicamos nuestra vida a Dios realmente él nos da todo lo que lo que está enumerado acá realmente es así porque lo he comprobado exacto nos dará ese más más gozo ampliará nuestra visión aviviará nuestra mente elevará nuestro ánimo multiplicará nuestras bendiciones aumentará nuestras oportunidades confortará nuestras almas le dará amigos o nos dará amigos y nos colmará de paz hermosa promesa ¿verdad? Ana Gisela ¿sí? habla Luz María acá yo estaba escuchando atentamente esas promesas y algo muy especial nos pasa yo creo a todos cuando entramos al templo con la dignidad que nos piden para poder llegar a ese lugar santo en la medida que uno va al templo una vez dos veces tres veces en la semana nuestro espíritu se va reforzando va creciendo va va sintiendo uno que necesita estar en la casa de nuestro Padre Celestial porque nos brinda un montón de sentimientos y una gran espiritualidad que nos hace ser mejor personas y yo en especial cuando voy al templo siento que mis sentimientos tienen que ser tan puros como ese lugar y me hace ser una mejor persona entonces cuando yo salgo de la casa del Señor hacia mí hacia el mundo hay una una gran fortaleza hay una sensación cierto de querer no salir de ese lugar y de estar quizás muchas veces pero en fin yo lamentablemente tengo un trabajo muy exigente turno rotativo quisiera estar mucho más veces más tiempo y que se me facilite la forma de poder estar el más tiempo posible para tener el gozo de lo que se siente ahí y de todas las personas que trabajan en la casa de nuestro Padre lo bondadosas nobles amables serviciales que siente uno llega a sentir uno que ese es el cielo que un día vamos a poder estar en en la compañía de nuestro Padre y de todos nosotros entonces qué lugar más maravilloso y y me hace sentido cada una de las palabras que el profeta nos ha dicho y el hecho de ir las más veces posibles al templo a pesar de todas nuestras responsabilidades que podemos tener en nuestros días porque lo que se siente ahí solo se siente ahí en ningún otro lugar en esta tierra entonces es nuestra arca es nuestro rincón espiritual que nos hace salir muy fortalecidos y con gran pero gran felicidad de de haber estado ahí que nos hace ser reiterativos en ir a ese lugar eso quería decir hermana Gisela gracias hermana mi querida hermana Luz fíjense que a mí me gusta mucho esta parte donde dice que los hombres y las mujeres que entreguen su vida a Dios descubrirán que él puede hacer mucho más con su vida que la que ellos mismos pueden hacer y yo estaba pensando en eso que cada vez que entramos al templo y llevamos sentimientos o llevamos cosas problemas o lo que sea en nuestro corazón salimos de ahí como dijo hermana Luz siendo mejores mujeres o mejores hombres y y muchas veces a veces nos embargan sentimientos que de repente no son nada buenos y y cuando salimos de ahí esos sentimientos se van y podemos ver a las personas como las vería Jesucristo yo he luchado mucho por eso por ver a las personas y le pido al Señor que me ayude a ver a todas las personas como las vería él y si nosotros nos esforzamos por hacerlo él nos va a ayudar a que esas esas bendiciones puedan llegar a nosotros entonces fíjense aquí cada día anoten los pensamientos que surjan mientras oran y luego actúen diligentemente de conformidad con ellos pasen más tiempo en el templo y busquen entender el modo en que el templo les enseña a elevarse por encima de este mundo hermana Jessica ¿qué podía decirnos con respecto a esto? ¿hermana Jessica nos está escuchando? ¿hermana Noris? hola hermanita dígame ¿qué nos dice usted acerca de esta última parte de notar nuestros pensamientos cuando surjan mientras oramos actuar diligentemente de conformidad con ellos pasar más tiempo en el templo que es inspiración hermana y esto nos sirve como ayuda en la vida es sorprendente ¿verdad? como somos nuestros dones y atributos que heredamos del Señor y cuando somos obedientes esos dones se desarrollan claramente ¿verdad? nosotros que estamos en la iglesia podemos tener experiencias muy especiales como de cosas que van a acontecer como que si ya hubieran pasado y hay muchas que somos bendecidas ¿verdad? y por tal razón debemos estar pendientes de poder ayudar más en esta obra porque hay veces las respuestas son dadas pero si hacemos caso omiso de esas cosas realmente no van a tener un efecto correcto ¿verdad? si no estamos poniéndolas en práctica para mí son de mucha ayuda hermano gracias hermana Noris entonces ¿quién puede ayudarme con esta nueva con esta lectura? no se ve nada ¿puedo? si hermana adelante escuchen estas palabras pronunciadas por el señor jesucristo a su profeta yo soy del celular hermana no puedo leer está leyendo la hermana todos los todos los convenios contrato vínculo compromiso juramentos votos práctica uniones creaciones o aspiraciones que no son hechos ni concentrados ni sellados por el santo espíritu de la promesa ninguna eficacia virtud o fuera tiene el fuerza tiene en la resurrección de los muertos ni después porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres ajá que puede agregarnos a esto esto estaba hablando alemano posas hace rato verdad que no puede agregar hermanas en cuanto a esto bueno de que nosotros tenemos que dice nombra tantas cosas práctica uniones asociaciones todo todo lo que se haga lo que haya acá en la tierra lo que los hombres inventen leyes que ellos propongan que estén fuera de lo que nosotros sabemos que los enseñó los enseñó el evangélico cuando entramos a la iglesia todas esas cosas se van a terminar aquí en la tierra pero si nosotros vivimos los convenios la plenitud del evangelio con nuestra familia va a seguir más allá de la muerte exacto exacto la descargar en la computadora y puede completarnos a eso hermano sagar bueno la cita es bien clara en decirnos de que todas las cosas que no hayan sido selladas por el santo espíritu de la promesa por el sacerdocio por la autoridad del sacerdocio a través del sellamiento de la iglesia todo eso no va a tener eficacia no va a tener fuerza no va a progresar ni va a traspasar a la eternidad porque todo va a tener su fin si no pasa por este por este sellamiento por este sello que pone el espíritu santo a través de la autoridad del sacerdocio o sea debemos entender que que todo se termina en esta vida si no pasa por por ser sellados para trascender a las eternidades gracias sabe que hoy estaba preguntando una hermana en un grupo que estamos de historia familiar del área preguntaba que porque había una hermana que quería sellarse con el esposo con el la persona con la que convivió pero ella no se llegó a casar con él ni tuvieron hijos pero y no se casaron y ella volvió a la iglesia con la esperanza de sellarse a él yo le dije que que lamentablemente le dijera a esa hermana que ella no se casó ni siquiera se casó en vida con él que ella no podía sellarse con él en el templo que tenía que esperar hasta que ella falleciera y que alguien pudiera hacer la obra por ellos pero aquí como dice ni siquiera hizo un convenio con Dios ni siquiera lo hizo siquiera por los hombres porque si ella lo hubiera hecho por los hombres ella hubiese podido sellarse con él ahora que está regresando a la iglesia entonces ella estaba molesta por eso porque decía que era que no la querían ayudar qué qué podríamos decirle a esas personas además de de esto qué piensan ustedes hermana compartió una escritura igual si él después puede hacer algún comentario hermana janet le escuchamos si es que estaba pensando lo que ella dice que cuando la no se supone que aunque a ver si una persona no se casó y se murió según lo que dice la hermana igual después de muerto alguien los puede sellar aunque no estén casados o entendí mal si si se puede aunque no estén casados en la tierra aunque no estén casados en la tierra pero tienen que estar fallecidos los dos no en vida ya hermano posa puede leer la escritura que colocó y compartirla por favor si hermana lo que pasa que esa cita que usted dice que habla de las palabras del señor que dice todos los convenios contratos eso queda en convenio 132 versículo 7 que habla de las condiciones ya de las leyes que Dios pronunció al profeta José Smith cuando la sección 32 es una sección dada a José Smith después o para aclarar un artículo que había escrito Oliverio Caudri respecto al matrimonio y el señor dio una ley más completa acerca del matrimonio por esta vida y el matrimonio por tiempo y por toda la eternidad y las diferencias que hay en cada una entonces esas frases están justamente dentro del versículo y el señor dice y de cierto te digo que las condiciones de dicha ley son estas todos los convenios contratos vínculos compromisos juramentos votos prácticas uniones asociaciones o aspiraciones que no son hechos ni concertados ni sellados por el santo espíritu de la promesa así por tiempo como por toda la eternidad mediante el que ha sido ungido y eso también de la manera más santa por revelación y mandamiento por conducto de mi ungido a quien he nombrado sobre la tierra para tener este poder y he nombrado a mi siervo José para que tenga ese poder en los últimos días y nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confiere este poder y las llaves de este sacerdocio ninguna eficacia virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos ni después porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres entonces ahí está cuando usted preguntó qué le diríamos a una persona como la experiencia que usted contaba de la hermana le diríamos eso eso es lo que ha dicho el señor y el señor lo dijo no lo decimos nosotros entonces su contrato podríamos decirlo terminó cuando cuando falleció uno de los de los de los contrapartes ya entonces es muy importante eso hermano porque el el templo ya es una posibilidad que nos da el señor de poder tener nuestras uniones y nuestro y transmitir el amor por nuestra familia más allá de la muerte y eso está al alcance de toda persona digna ya que se esfuerce y quiera hacer y guardar los mandamientos puede obtener esa promesa gracias hermano Juan entonces y estaba pensando entonces para aclararle a la hermana cuando nosotros hacemos la obra vicaria por nuestros antepasados muchos de ellos no se casaron pero sabíamos que convivieron que tuvieron hijos muchos convivieron por muchos años no tuvieron hijos y igual en family ser nos dicen hay un artículo donde nos aclaran esto donde nos dicen que podemos sellar a personas que convivieron que tuvieron hijos y inclusive a las que tuvieron varias parejas y tuvieron varios hijos también se sellan porque ellos no hicieron ningún contrato en esta vida pero se puede hacer la obra por ellos vicaria pero cuando una de las dos partes está con vida no se puede hacer nada porque ella estuvo involucrada en ese en ese contrato que no que no hizo un contrato de de palabras pero no ni siquiera llegaron a efectuar un matrimonio entonces es difícil la situación para esa hermana y y está molesta porque quisiera estar sellada pero las cosas como dice aquí clarito el señor no hace contratos con los hombres en esta vida si ellos no hicieron un contrato con el señor lamentablemente ¿verdad? entonces vamos a terminar leyendo esta última parte ¿quién le gustaría leerlo? ¿puedo leerlo yo? sí sí adelante ya dice escuchen estas palabras pronunciadas por el señor jesucristo a su profeta todos los convenios contratos vínculos compromisos juramentos votos prácticas uniones asociaciones o aspiraciones que no son hechos ni concertados ni sellados por el santo espíritu de la promesa ninguna eficacia virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos ni después porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres derramen su corazón a Dios pregúntele si estas cosas son verdaderas aparten tiempo para estudiar sus palabras realmente estudien si realmente laman a su familia y si desean ser exaltados con ella por la eternidad paguen el precio ahora por medio del estudio dirigente y la oración ferviente para conocer estas verdades eternas y luego para vivir de conformidad con ella se está acabando el tiempo quien nos puede agregar a eso mi querida Rosita bueno yo no tengo ninguna duda que es efectivo de que uno terrenalmente sabe que cuando no hay un contrato no cierto o un compromiso escrito por decirlo así no hay no hay no hay validación de esto entonces cuando yo veo este compromiso cierto que que el señor nos enseña que a través del sacerdoso se hace aquí en la tierra es como debe hacerse y es válido aquí y en los cielos entonces lo único que queda es seguir fortaleciendo nuestra fe para ser obedientes y hacer lo que se nos dice que tenemos que hacer no es a nuestra manera sino a la manera del señor y creo que toda la vida que nos quede va a ser el proceso necesario para que lleguemos a tener esa humildad para hacer lo que aquí se nos dice que lo que más me gusta que dice realmente estudien ya nosotros decía el presidente Kimball nunca se me olvidó que decía que nosotros teníamos que ser verdaderos estudiantes del evangelio ya andar con nuestras escrituras hacerle rayarlas tener cuadernos donde podamos anotar nuestras impresiones nuestras ideas yo hoy día en la mañana estuve repasando Jonás que ya lo había leído y fui con un manual y aprendí algo totalmente distinto me sorprendí porque realmente sentí de que al estudiarlo el Espíritu Santo podía hacernos saber que nosotros como miembros de la iglesia siempre tenemos que estar aprendiendo y redescubriendo las escrituras así que bueno yo sé yo sé que después de esta vida hay otra así que estoy trabajando para ella así es mi querida Rosita y fíjense que hay una parte aquí que me gusta mucho que dice si realmente aman a su familia y si desean ser exaltados con ella por la eternidad paguen el precio ahora ¿qué piensa usted que quiere decir eso? ¿cómo pagamos el precio ahora? el momento de actuar es ahora pues hay que poner en práctica lo que aprendemos semana a semana día con día no solamente escucharlo sino que ponerlo por obra y el momento de actuar no es mañana no es después es ahora porque aparte no tenemos la vida comprada entonces nadie sabe cuándo va a pasar la mejor vida exacto y gracias hermano dice para conocer estas verdades eternas y luego para vivir de conformidad con ellas y algo que me llama mucho la atención que el presidente ha dicho ya en las dos últimas conferencia es el tiempo se está acabando y realmente esta es la respuesta que tenemos para por qué se está construyendo tanto templo sabemos que la venida del señor está muy muy cerca está a las puertas y que debemos prepararnos de que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a las enseñanzas del evangelio de esforzarnos por ir al templo más seguido al templo por buscar la forma de que realmente podamos ser esas columnas para nuestro templo alguien más quisiera compartir algo en cuanto a esto para terminar la clase hermana yo nuevamente tengo otra duda más a ver si una yo sé que una mujer debe ser seguida solo a un esposo si esa persona se casó dos veces en la tierra y tuvo hijos está muerta obviamente lo digo por mi abuela porque yo hace muchos años se elaboré por ella y mi abuela no o sea mi bisabuela mi bisabuela claro ella se casó dos veces y mi mamá decía que aparentemente se casó tres veces pero ella tenía noción de dos de dos caballeros y bueno yo conté eso con los libres con las hermanas que hacían obras familiares me dijeron que tenía que sellar a los dos maridos eso está correcto de repente me quedé con la duda si hermana ella se les ella si tuvo tres maridos se les ella los tres maridos ella en el allá va a tomar la decisión con cuál de los tres se queda porque ella no va a tener uno solo pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo porque no sabemos con quién se quiere quedar ella entonces el que no quiera va a quedar a un lado y con el que ella quiera pues con ese va a quedar sellado independiente que hayan hijos con otro caballero con otro hombre con otro marido verdad sí sí nosotros de hecho tenemos a una abuelita de mis nietos que se tuvo cuatro maridos y a los cuatro maridos se selló entonces decía el sobrino mi mamita me va a colgar cuando pase el velo porque me dice me selló con los cuatro pero ella va a tener que tomar esa decisión de saber con cuál de los cuatro se va a quedar y los hijos quedarán sellados a ella cierto hermano juan hermano marcelo correcto le compartí el link ahí digamos una una cita en el whatsapp sobre al respecto que no solamente los matrimonios sino también aquellas personas que tuvieron un matrimonio de buen acuerdo o cohabitaron también se pueden suger claro está en doctrina de convenios no gálatas dos nueve no 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 en el whatsapp del grupo agregué un artículo de family search ah ya 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 sí 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 acerca de las matrimonios como un acuerdo todo eso sí 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 eso está en un artículo de family search bueno hermanos y hermanas eh hermana Gisela eh quisiera preguntar algo con respecto a lo que estaban conversando de 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 varios maridos con relación a una misma hermana eh es interesante pero eso nos hace pensar a nosotros que que cuando hay líderes que son llamados a puestos de responsabilidad eh no le pregunta a él si está listo le preguntan a la esposa cómo está y si la esposa dice sabe que mi esposo eh califica yo siento que califica y que él es un buen hombre y una persona que que tiene un espíritu de mucho servicio ahí hablan con él pero solo después de que la esposa ha dado su aprobación ha dado su buen comentario y esa hermana dice mucho porque si una si una hermana está sellada a un único esposo y después ellos mueren y este esposo no ha sido un buen esposo ¿creen ustedes que ella va aunque haya estado sellada va a decidir seguir con él no habiendo sido un esposo fiel y leal a su esposa en esta vida no creo sabe que yo tengo el caso de una amiga que conversa mía eh el esposo la maltrataba le pegaba física y eh emocionalmente y ellos siguieron casados y ella sufrió mucho y él se casó con ella con otra otra hermana de nuevo y supuestamente ellos estaban sellados con sus hijos sus hijos fueron a la misión y ella pensaba que él estaba ella estaba sellada con ellos y con el esposo cuando fue a pedirle el número de célula de miembro quedó atónita porque no tenía ni número de célula de miembro y no estaba sellada con su esposo ni con sus hijos ella lloró mucho pero después dijo bueno entiendo ahora entiendo que el señor no quiere que yo siga con él porque realmente él le hizo daño y a lo mejor ella también lo iba a rechazar cuando pasara el velo porque realmente no tuvo la mejor experiencia con ella y y yo sé que es así ¿no? nosotros tenemos la decisión eh inclusive si hemos estado selladas aquí eh de si seguir con ese esposo o no pero el eh aún cuando estemos selladas el señor nos va a dar otro esposo que va a sustituir ese que no fue el buen el buen esposo que debía haber sido bien a eso iba a eso apuntaba mi comentario bueno muchas gracias hermanas y hermanos eh por estar aquí eh gracias por aprender juntos eh quiero dejar esta clase con mucho amor eh y gracias a todos por por participar y aclarar dudas y lo dejo en el nombre de nuestro señor jesucristo amén 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 gracias maestro amén amén muchas gracias entonces a la hermana Gisela Mende por eh compartir este su primer taller de estudio de las escrituras un tema que es muy muy importante que es muy interesante que sin duda podemos aprender mucho con relación a los templos con relación a su a la importancia de los templos por qué son templos por qué se les llama casa del señor y cuál y cuál es su significado eh espiritual que trasciende más allá de esta vida queremos agradecer a la hermana Gisela Mende por su preparación que que tuvo para entregarnos este este taller gracias a los que intervinieron a los que preguntaron a los que eh a los que consultaron con relación a este tema a los que aportaron y a los que intervinieron ahora redoble de tambores porque vamos a pedir algunos comentarios de ustedes con relación a la nota de la hermana Gisela Mendes siendo su primer taller lo hacemos con todo así que el que quiera que diga cuál es la nota que considera que se sacó la hermana Gisela un siete un siete un siete ella es la mejor muy bien preparado y aparte de un tema controversial así que muy bien hermana Gisela aparte de ser hermana es mi amiga y la quiero mucho una excelente hermana yo le agradezco Gisela agradezco al hermano Sagal por estos talleres que nos fortalecen tanto y son tan necesarios para estos tiempos y y quiero quiero decir que en cada uno de ellos yo aprendo tanto y Gisela con este taller de los templos que me emociona mucho me costó mucho llegar al templo estos son los últimos días si vamos a resistir los peligros y las presiones venideras es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo entonces Gisela me haces escudriñar más todo lo hermoso que se hace en el templo yo siempre he estado en el templo pero hace muy poco me gané me gané el galardón de estar como obrera en un turno de lo cual sé que tengo que aprender muchas cosas y cada día ocurre eso y tú eres parte de ser mi maestra por todas nuestras conversaciones y nuestras juntas que tenemos y te quiero dar las gracias por eso y así mucha gente entonces cuando yo digo que Jesucristo es nuestra roca el templo es el núcleo de fortalecimiento de nuestra fe y también de nuestra fortaleza espiritual como dije antes nos hace ser mejor persona nos rechequeamos nos replanteamos muchas cosas y el templo nos permite poder darnos cuenta de eso y tú me has hecho darme cuenta de muchas de esas cosas porque el salvador y su doctrina son la esencia misma del templo todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción que es lo que yo me he dado cuenta y el espíritu aumenta más nuestra comprensión de Jesucristo las ordenanzas esenciales nos unen a él eso descubierto mediante convenios sagrados que hacemos ahí y esas son yo creo todas las cosas que yo veo a veces a mi alrededor cuando estoy en el templo que ocurre lo mismo y lo comentamos y nos hacen ser tan lindas personas yo miro a cada una de las hermanas a sus ojos porque a veces ni siquiera necesito hablar mucho para poder entender lo que estamos sintiendo ahí así que Gise te agradezco un taller hermoso por tus lindas palabras que siempre tienes para cuando estamos y hablamos del tema y gracias hermano Sagal por estos estos talleres y a todos los maestros que están también junto a él que nos elevan nos fortalecen y y cada día aprendo más uno gracias gracias y qué nota le saca la hermana Gisela no yo a ella si pudiera ponerle un 10 le pongo un 10 pero un 10 bien alguien más le va a poner nota hermana hermana Yanet qué dijo usted sí yo también un 7 porque me ayudó me sacó de una duda de varias y ahora me di cuenta que puedo hacer el sellamiento de una prima que en el fondo es tía pero legalmente es prima en el papel entonces yo perdón pero justo va pasando un avión por eso es la bulla pero sí un 7 porque yo puedo hoy día hacerlo la hermana Miriam la hermana Miriam y la mamá qué nota le ponen a Gisela pregúntele a su mamá qué nota le pone qué nota pone un 7 un 7 un 7 excelente bueno llegué me perdí una parte pero después la puedo ver en YouTube pero lo que vi es muy bueno gracias hermano gracias bien alguien más creo que todos le ponen un 7 parece Fabrizio le va a poner qué nota le va a poner yo quería preguntarle a la hermana Gisela en Venezuela cómo es la escala que se califica hasta el 20 hasta el 20 un 20 un 20 un 20 un 20 un 20 gracias un 20 muchas gracias hermana Gisela por su taller la verdad es que lo pasamos muy bien disfrutamos recordamos muchas cosas y aprendimos otras tantas así como dijo la hermana Janet creo que la hermana Gisela el próximo mes va a tener que prepararse para dar un nuevo taller cierto creo que tiene que prepararse así es que muchas gracias hermanos y hermanas por este taller sentimos el espíritu aunque estamos tan distantes lejos y separados unos de los otros pero hay algo que nos une que es el evangelio de Jesucristo y su espíritu cuando hablamos de él de su evangelio de su palabra de sus escrituras de los convenios de las promesas y de lo que él quiere para cada uno de nosotros sin duda que nosotros sentimos el espíritu en nuestro interior y ese espíritu nos hace sentir que estamos en la verdad que estamos en la iglesia de Jesucristo y que como hemos dicho todos los que hemos participado de tantos talleres que debemos como dijo el profeta vencer este mundo y prepararnos para la próxima vida para el para para el otro lado que ahí sí que va a ser espectacular porque esto aquí andamos a a golpes y a porrazos pero allá allá va a ser espectacular va a ser lindo bonito va a ser agradable va a ser simpático ameno nos vamos a encontrar seguramente ojalá nos encontremos todos los que estamos aquí y recordemos estas cosas bonitas que vivimos en estos talleres y bueno simplemente terminar agradecerle a todos ustedes hermanos porque sin sin ustedes no podríamos hacer estos talleres definitivamente lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo muchas veces sin su presencia no no podríamos hacer ningún taller y le agradecemos de corazón a todos por el interés que ponen de estar en este taller de estudio de las escrituras vamos a terminar entonces con la última oración se la vamos a pedir a Teresita Rivera que alcanzó a llegar al taller si por eso como que no quería mucho calificar a mi amiga Gisela pero ella sabe que ella escapa siempre se lo digo personalmente si Teresita venía de mi casa siempre siempre ella tiene la disposición de enseñar y de hacer realmente para mí una persona muy especial y no quería dejar de mencionar eso tan importante que es una enseñanza muy grande que ella entrega con su ejemplo gracias querida Teresita antes de que la hermana Teresita dé la última oración quiero recordar a todos los hermanos que este fin de semana vamos a tener la actividad de indexación la jornada de indexación así que para que se preparen y puedan participar todos los interesados ¿ya? y si alguien quiere participar y no sabe cómo hacerlo bueno ahí hay hartas hermanas que le van a ayudar en esa jornada de indexación así que están todos invitados bien hermana Teresita bendito bondados amado Padre tú que estás en los cielos nos inclinamos muy reverentemente ante ti para agradecer esta maravillosa bendición de poder unirnos y poder aprender en un solo sentir te pedimos Padre que tu espíritu nos siga acompañando que podamos ser receptivos a él y que podamos aprender día a día y hacer tu voluntad en todo lo que tú nos mandas te pedimos Padre que siempre permanezcas con cada uno de nosotros que bendiga a nuestros seres queridos que bendiga a aquellos hermanos que nos encuentran en estos momentos acá y que puedan recibir de ti la inspiración para poder volver a a reunirse con nosotros y poder llenarse de este gran conocimiento te pedimos todas estas cosas con mucha humildad más tu compañía en el nombre de Jesucristo amén 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 hermanos que tengan buen descanso amén buenas noches hermanos estén bien muchas gracias chau 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 chau